Es un placer para mí presentarles el día de hoy el inicio de una nueva serie de videos en esta oportunidad sobre el boletín de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su División de Medicina Materno-Fetal y de Mortalidad Materna. Este es un material muy valioso que representa un arduo trabajo de esta división para poder presentarnos una información actualizada y muy fácil de digerir. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecostetra, docente universitario y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. También les pido que le den like a los videos, que comenten, que compartan, de tal manera que esta información pueda ser difundida a muchísimas personas y que de alguna manera nosotros podamos crecer y poder seguir adelante. Esto no les cuesta nada y para nosotros es muy importante. Boletín número 1 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su División de Medicina Materno-Fetal es sobre Diabetes Gestacional. Vamos a tratar de hacer un análisis y de aprender juntos toda esta información tan valiosa que nos proporciona la sociedad. Entonces, en primer lugar, el boletín nos habla sobre la definición, lo que es la diabetes gestacional y nos menciona que es una patología metabólica caracterizada por una disminución de la tolerancia a los carbohidratos alterando los niveles de glucosa en sangre y que es reconocida por primera vez durante la gestación. Y aquí es importante resaltar que la diabetes gestacional es el concepto general como un todo pero que esta tiene como una especie de subdivisión en diabetes pregestacional cuando el diagnóstico se realiza antes de la semana 20 y en este caso es una paciente que probablemente ya sea diabética y lo que es la diabetes gestacional propiamente dicha donde el diagnóstico se realiza después de la semana 20 que es una paciente que no tiene diabetes, es una patología propia de la gestación. Ahora, esta es una paciente que tendría mayor predisposición a tener diabetes en un futuro o a quedar diabética posterior al embarazo. Independientemente del grado del trastorno metabólico o su persistencia en el posparto es necesario reclasificar dicha patología al finalizar la gestación. Y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se hace esto. Patogenia. En el segundo trimestre aumentan las demandas energéticas así como de insulina necesarias para producir el aumento de lo que es la masa corporal propia del embarazo. Disminuye la tolerancia a la glucosa y aumenta la resistencia periférica a la insulina. Por supuesto que todo esto hace a la paciente susceptible a tener diabetes o por lo menos a tener un manejo inadecuado de los carbohidratos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La obesidad es uno de los principales factores de riesgo sobre todo cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. Esto es muy importante tenerlo en cuenta no solamente para diabetes gestacional sino para muchas patologías como preeclampsia entre otras. La edad materna avanzada mayor de 35 años también como un factor de riesgo de varias patologías. El aumento excesivo de peso en la gestación no solamente se trata de esa obesidad al inicio del embarazo sino esta paciente que inicia con un índice de masa corporal normal y posteriormente incrementa exageradamente el peso, se sale de la curva. Es una paciente que tiene predisposición a la diabetes gestacional. Embarazos múltiples, hábito tabáquico, sedentarismo, factores genéticos, familiares de diabetes tipo 2. Por supuesto si hay una predisposición genética de diabetes tipo 2 hay una mayor predisposición a diabetes gestacional. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, si es en el primer trimestre, recuerden lo que ya les mencioné en el primer trimestre haríamos diagnóstico de diabetes pregestacional una paciente que probablemente ya sea diabética que se esté diagnosticando durante el embarazo. La prueba ideal para realizar el diagnóstico o el despistaje es mediante la glicemia en ayuna o glicemia basal. En este caso una glicemia entre 92 y 125 se debe considerar como anormal ameritando prueba confirmatoria en el segundo trimestre lo que es la prueba de tolerancia oral. Esto es muy importante y vean el valor 92 recuerden que tenemos un video acá en el canal sobre eso 92 a pesar de que es un valor que aparece como normal en la mayoría de los laboratorios en el embarazo ya 92 es un valor anormal no se les olvide esto. Por supuesto es una paciente que debe realizarse prueba confirmatoria en el segundo trimestre para despistaje de diabetes gestacional. Ahora si la glicemia es mayor o igual a 126 ya este es una paciente que se debe considerar con diagnóstico de diabetes mellitus esto es muy importante tenerlo en cuenta mayor o igual a 126 en una glicemia en ayuna. En el segundo trimestre se hace el cribaje universal ¿con qué? Con la prueba de tolerancia oral a la glucosa lo que es el test de O'Sullivan con 75 gramos y recuerden que los 75 gramos se le deben administrar 75 gramos de glucosa y no hacer pruebas de tolerancia oral mandando a la paciente a desayunar porque en este caso no controlamos la cantidad de carga la cantidad de carbohidratos a diferencia de darle a la paciente los 75 gramos de glucosa esto es muy importante ¿cuándo se realiza? entre la semana 24 y 28 se realizan 3 tomas de glicemia una en ayuna, es decir antes de que la paciente consuma la carga de glucosa una a la primera hora posterior a la toma de la carga de glucosa y otra a las 2 horas la paciente debe catalogarse como diabetes gestacional si cursa con la siguiente o con una de las siguientes que vamos a ver en este cuadro si la glicemia en ayuna es mayor o igual a 92 es decir que si en este momento antes de recibir la carga de glucosa la paciente tiene 92 o más ya debemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional si a la primera hora la glicemia es mayor o igual a 180 miligramos sobre decilitro debemos hacer diagnóstico de diabetes gestacional si a la segunda hora es mayor o igual a 153 debemos hacer diagnóstico de diabetes gestacional de igual manera si realizamos una hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada y esta es mayor o igual a 6,5 entonces hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional ¿por qué es importante esto? este diagnóstico durante la gestación porque el cursar con el diagnóstico de diabetes gestacional aumenta los riesgos a corto plazo de cursar con preeclampsia, macrosomía, polidramnios, óbito fetal morbilidad neonatal y a largo plazo incrementa los riesgos de desarrollar diabetes tipo 2 y de desarrollar enfermedades metabólicas en la descendencia esto es aquí lo que es introduciendo el término de lo que es la epigenética ese cambio genético producto de esos hábitos hacen que esta paciente cambie su carga genética y pueda transmitirla a la descendencia ¿cuál es nuestro objetivo? ¿cuál es el control metabólico que debemos lograr? para evitar las complicaciones obstétricas y perinatales debemos manejar valores óptimos de glicemia capilar ¿cuáles son estos valores? una glicemia basal o en ayuna menor de 95 una glicemia a la primera hora posterior a la administración de alimento menor a 140 mg sobre decilitro y una glicemia a las 2 horas posterior al consumo de alimento menor a 120 mg sobre decilitro este es nuestro objetivo si nosotros logramos mantener estos valores en una paciente a la cual le hicimos diagnóstico de diabetes estacional estamos logrando el objetivo y esta es una paciente que muy probablemente no va a tener complicaciones producto de la diabetes estacional ¿cómo podemos lograr este control metabólico? principalmente con dieta y ejercicio de hecho solo la dieta logra mantener a la paciente normoglicémica en un 70 o un 80% solo con la dieta ¿cómo vamos a armar esta dieta? con un 40 o 50% de hidratos de carbono un 20% de proteínas y de un 30 o un 40% de grasas monoinsaturadas preferiblemente por supuesto la frecuencia de la alimentación debe ser 3 comidas principales y de 2 a 4 meriendas y con respecto al ejercicio el ejercicio aumenta el consumo de glucosa y mejora la sensibilidad de la insulina y se recomienda ejercicio de 30 minutos al día ejercicio aeróbico de leve a moderada intensidad durante 5 días a la semana y esto es muy importante tenerlo en cuenta y no tener esa conducta de decirle a la paciente que es una paciente de altísimo riesgo y que debe estar acostada con las piernas hacia arriba este tipo de conductas inadecuadas que lo que hacen es incrementar los riesgos vean la recomendación 30 minutos ejercicio aeróbico de leve a moderada intensidad por lo menos 5 veces por semana eso es muy importante tenerlo en cuenta si no se consigue el objetivo del control metabólico a pesar de la dieta y el ejercicio entonces aquí cuando vamos a echar a mano lo que es el tratamiento farmacológico ¿cuál es el tratamiento farmacológico? la insulina la insulina es el tratamiento de primera elección ¿por qué? bueno porque no cruza la barrera placentaria reduciendo la morbilidad materna y fetal puede usarse diferentes tipos de insulina la insulina de acción rápida insulina humanas insulina de acción lenta y la dosis de inicio es de 0,2 unidades internacionales por kilogramos de peso al día la cual debe ser dividida en 70% de acción rápida 30% de acción lenta ¿cuándo echamos a mano los hipoglicemiantes orales? esto es muy importante ya que los hipoglicemiantes orales atraviesan la barrera placentaria y se desconoce su efecto a largo plazo entonces solo debemos emplearla en pacientes que no cumplen con las condiciones para administrarse la insulina o tienen rechazo a la misma por supuesto en pacientes donde el ejercicio y la dieta no funcionan y además de esto por algún motivo no se le puede administrar insulina solo en estos casos empleamos hipoglicemiantes orales una dosis de inicio de 500 a 850 miligramos vía oral en la noche con un aumento progresivo de la dosis según el requerimiento hasta una dosis máxima de 2500 a 3000 miligramos al día ¿cómo hacemos el seguimiento durante la gestación? un paciente con buen control metabólico que con dieta y ejercicio mantengamos los valores óptimos antes mencionados es una paciente que solo con un seguimiento habitual es suficiente ahora una paciente con mal control metabólico o un tratamiento con insulina ya en este caso el seguimiento debe ser estricto y frecuente de la gestación con vigilancia de la hiper y de la hipoglicemia del crecimiento fetal del índice de líquido amniótico y de cualquier complicación asociada como por ejemplo la preeclampsia luego del diagnóstico hay que hacer un control ultrasonográfico entre las semanas 28 y 30 con el motivo de hacer un seguimiento del crecimiento fetal ya que es muy probable que en este momento consigamos una macrosomía fetal se debe realizar ultrasonido en la semana 37 con la finalidad de determinar el peso fetal para poder establecer la vía de culminación ya que si persiste la macrosomía porque persisten los problemas metabólicos es un feto que probablemente tenga un peso mayor a 4 kilos y tengamos que resolver esta paciente vía cesárea la finalización de la gestación va a depender por supuesto del control metabólico de la paciente si es una paciente con un buen control metabólico la finalización puede ser inclusive con un parto espontáneo alrededor de las 40 semanas sin ningún problema siempre y cuando no exista macrosomía fetal si hay un mal control metabólico ya las 37 semanas debemos tomar conducta la conducta dependerá por supuesto no solamente de la condición fetal si hay una macrosomía o cualquier otra alteración sino también de la condición materna esa decisión tendrá que tomarse en el momento en que ocurra la situación seguimiento en el posparto hay que reclasificar a la paciente posterior al parto es decir, se sigue durante 8 semanas y si durante esas 8 semanas o al finalizar la misma la paciente persiste con los cambios patológicos de la glicemia y con cambios patológicos de lo que es el manejo de los carbohidratos es una paciente que se debe reclasificar como diabetes mellitus tipo 2 en cambio si es una paciente que en este seguimiento de 8 semanas ya su glicemia mejora está en valores normales y no hay ningún problema es una paciente que no es diabética realizar pruebas de tolerancia oral a la glucosa de manera anual de acuerdo a los puntos de corte de la población no gestante esto es muy importante porque a pesar de que la paciente maneje durante las 8 semanas una glicemia normal esta es una paciente que tiene riesgo y debemos hacerle el seguimiento correspondiente una vez al año con prueba de tolerancia oral y si en algún momento la prueba sale alterada entonces en ese momento hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y podemos instaurar el tratamiento correspondiente informar sobre el riesgo de diabetes tipo 2 de enfermedad cardiovascular o síndrome metabólico posterior a la gestación esto es muy importante porque el hacer esto nos permite lograr que esta paciente cambie su estilo de vida para poder mejorar todas estas condiciones y poder en un futuro embarazo reducir los riesgos de diabetes gestacional por supuesto reduciendo el riesgo de morbi-mortalidad materna reduciendo el riesgo de morbi-mortalidad perinatal, neonatal e infantil esto es muy importante para por supuesto no solamente tratar a la paciente en el momento sino poder lograr cambios importantes para que en un futuro esta paciente pueda tener un embarazo lo más sano posible quiero agradecer a la sociedad de obstetricia y ginecología de Venezuela por darme la oportunidad de difundir esta información información muy valiosa por eso quería que todos ustedes tuvieran esta información y que aprendiéramos juntos de este boletín no solamente para poder aplicarlo en la enseñanza sino también poder aplicar esta información en nuestra paciente para reducir la morbi-mortalidad materna, fetal y perinatal en verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto